Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora de la noche en domingo, como decimos nosotros seguramente en familia, con la pareja, con los amigos disfrutando de este programa referentes de Avia Yala Televisión y como ya estamos acostumbrados y es uno de los sectores más esperados, el vino de Poética, vinos españoles gracias a Activo Global Importaciones y también tenemos el vino Lazarillo Tempranillo que importa a Activo Global, adelante con el sector de la tertulia De España para Bolivia, llegan al país dos vinos para paladares exigentes, vino tinto Lazarillo de la variedad Tempranillo con un buque inigualable y generoso y el cautivante vino espumoso Poética de la variedad Verdejo y Moscatel, suave y sedoso al paladar, exclusivo de Activo Global Importaciones Pedidos al 767-17769 o síguenos en nuestras redes sociales Yo me estoy sirviendo este vino espumoso Poética y quiero, le he invitado, bueno, vamos a hacer la primera pregunta Toto Salcedo, ¿se sirve bebidas con alcohol? Claro, alguna vez, una cena con un buen vino, me gusta mucho Hoy nos acompaña con agua, pero Hoy con agua porque no hay cena Ah, verdad, es que ya es tardecito, ya estamos ya llegando a las 11 de la noche Pero por favor, salud Claro, un brinde, salud ¿Por qué brindamos, Toto? Por tu bendición, porque te vaya muy bien en todo, porque un día te encuentres con Dios cara a cara y conozcas de lo que hablamos y lo vas a vivir Amén Salud Salud Toto, en este sector de la tertulia son preguntas que hace nuestra audiencia y es la elección En tu caso es agua, pero las personas, mis invitados que no quieren responder se toman un buen sorbito Ah, casi Es una dinámica muy interesante de mi productora Cindy A ver, Toto, ¿qué piensas sobre el sexo antes del matrimonio? Bueno, todos hemos caído casi en eso, ¿no? En general, la mayoría Y no es correcto, por varias razones, hasta que entendí el motivo Antes parecía un castigo, pero ¿cómo es posible? Y muchos argumentos que le buscamos En realidad, es algo que ofende a nosotros mismos Tú sabes que el matrimonio es la unión de dos personas, son una sola carne Entonces se vuelven uno, es decir, parte de mi ser, de mi alma, se va de mi esposa y de mi esposa a mí Por eso somos uno, dos son uno Entonces, cuando tú vas a tener sexo con varias personas, te haces uno con más personas Pero parte de ti queda en las otras personas, por lo tanto, dejas de ser el que eres Pero tú decías, tú decías dos personas, ¿no? Hombre y mujer Hombre y mujer Hombre y mujer ¿Qué pasa con lo que ahora nosotros estamos acostumbrados y en nuestro país, sobre todo, con esa normativa, ¿no? De la diversidad sexual Yo respeto, obviamente, yo no soy juez, muchos creen que los que creen que tenemos una fe, nos volvemos a un juez Y de la gente estamos viendo que hacen mal Primero, nos tenemos que mirar a nosotros Segundo, amar a todos, dice la palabra No dice amar a los amorosos, no Amar a las amorosas, no Amamos a todos, respetamos Tengo un montón de amigos que son homosexuales, lesbianas, también hemos trabajado con ellos Pero no entrarían en ese canon que tú acabas de mencionar, ¿no? De hombre y mujer No, no, escúchame, tú tienes la relación sexual, a eso me refiero Si son entre hombre y hombre, igual hay un traspaso del alma Quiero que sepas que la relación sexual no es tan como se la ha vuelto tan liviana Es profunda en el efecto que tiene Lo vas a notar y lo van a ver los demás y se van a dar cuenta que se despersonalizan Cuando oramos y sacamos todo lo que hay que hacer en el sentido de renunciar a eso Vuelven a su estado original de identidad Todos Y te cuento que he tenido muchísimo, una temporada, muchos peluqueros Especialmente de damas que estaban, eran homosexuales, han dejado de serlo Y muchos de ellos son pastores en Paraguay, en Brasil, otros que estaban en Bolivia Querido Toto, desde Cochabamba nos escribe Dicen, ¿un homosexual es hijo de Dios? Si, si él acepta como padre a Dios, es hijo de Dios Por eso yo miro a todos como representación de Dios, son hijos de Dios Muy bien Claro A ver, un salud por favor con nuestras copas Adelante Vamos conociendo un poquito más en esto del sector Te dije, Toto, que las preguntas son de la audiencia Sí, eso me gusta Los están ahí, los hacen desequilibrar Ah, muy bien A ver, ¿cuál es tu posición sobre el aborto? Dice Jenny desde Santa Cruz Obviamente que estoy en contra del aborto Porque primero, eso de que es dueño de su cuerpo es falso Porque el ADN es distinto del bebé que está en el vientre, no es el mismo Y tercero, que la madre ha sido escogida para dar vida, no para dar muerte Y ella debe dar gracias de que su madre no la abortó Entonces, por ese principio respeto la vida Pero soy pro vida absolutamente No te voy a decir cavernícolamente, sino con amor A veces se me ha tocado llevar a personas para que no aborten Y el día de hoy me agradecen Y otra es que lo han hecho igual Es decisión personal A ver, desde la Ciudad del Alto me dicen ¿Qué opinas del Sirviñaco? Igual, la reunión de hombre y mujer tiene que ser algo serio No es algo pasajero No es un estado de prueba, a ver cómo va Cómo nos va y según cómo nos va le hacemos No, esto es, inicias una caminata de por vida No, yo estoy contento de estar enamorado 51 años Con todas las tormentas que hemos tenido No es que hemos flotado en las nubes todos los años Con subidas y bajadas Me ha querido estrangular muchas veces Yo también, o sea, pasa Eso es normal porque no somos perfectos Pero sí podemos arrepentirnos de las cosas que hacemos mal En el trato, en levantar la voz Millones de cosas como pasa, igual con los amigos La vamos a tener igual a tu esposa Y vamos a coincidir las entrevistas Dice, ¿quién es el más renegón? Me voy a aportar educado a partir de este momento A ver, un miembro de tu iglesia dice Un abrazo para el pastor ¿Quién es el más renegón en ese matrimonio? No hay renegones, los dos nos cuidamos de eso En el proceso Ha habido, todo tiene su proceso Tu vino, para que sea buen vino, necesita un proceso Si tomas vino a los dos días de estar ahí, no es bueno Igual es el matrimonio En la medida que vas pasando Y el amor es más grande que tus egoísmos Entonces empiezas a tener el buen sabor Y te vuelves un matrimonio de primer nivel Marcos, desde Villa Copacabana Aquí en la sede de gobierno Para la gente que nos está viendo a nivel nacional Dicen, ¿usted se hizo rico con la fe? No, más bien pobre ¿Por qué? A ver, amplíenos un poquito Porque ese es un tabú también Que dentro de los pastores Y sobre todo en iglesias Igual la católica Pero señalan y manifiestan de los diezmos Por supuesto Esos pedidos que se hacen a nombre de la fe A ver No, a nombre de planes Pero primero, la cuestión es esa Cuando yo recibí al Señor Estaba casi quebrado Económicamente Mi padre falleció Mientras mi padre estaba en agonía Sus socios le falsificaron firmas Y nos dejaron en la calle A los dos meses nos remataron a nuestras casas Porque ellos se han apropiado y listo Esa fue mi entrada con la muerte de mi papá Que era un ser espectacular Trabajador, etcétera Poco a poco me levanté Hice una empresa Me fue muy bien Con la empresa Pero luego Hubo la desdolarización En el año 82 No sé si estabas vivo por ahí Creo que no Todavía Todavía no En proyecto Ni en proyecto Ni en proyecto Y al poco tiempo Empecé a trabajar en cosas Y un día dejé Totalmente lo que era mi oficina Todo por los pies Y me fui Le dije Silvita me voy a ir a la iglesia a trabajar Vámonos Y yo ganaba en la congre 150 bolivianos al mes Y mi energía leche que pagaba era 175 bolivianos Así que ahí empecé Tenías ahí un saldo La otra es que la gente piensa que los pastores somos rico más pato Que tenemos una piscina de dinero el lunes Luego de recaudar el domingo Y nos tiramos a las monedas como rico más pato Y a nadar en plata No funciona así Yo tengo mi salario El salario que tengo por supuesto ahora no es ni el 10% Por la emergencia que tenemos Y todos tienen su salario Y lo demás vamos a eso Mira Hemos levantado un canal Sí Hemos levantado 5 canales Hemos levantado una radio Hemos levantado 7 radios Tenemos satélite Tenemos aplicaciones Tenemos personal que trabaja, etc Que obviamente son espirituales Pero no viven de nubes Viven de comer y trabajar Yo tengo mis hijos Que han podido estudiar en un colegio Más o menos No me quejo de eso Y no vivimos por la plata La gente Fíjense Yo quisiera que estén un día Y pudieran ver cuánto se recauda entre comidas Porque dicen aquí se hace en la plata No funciona así Y además Pero me imagino que hay Hay gente que sí De vez en cuando hay O debes conocer a otras personas Es que depende de la cultura En Estados Unidos es espectacular La gente Por ejemplo el pastor Cash Es un tipo millonario Por supuesto Pero ¿por qué? No porque es de la recaudación Sino por lo que hace Él maneja negocios Tiene otros emprendimientos Etcétera Hablan de Cash Muy mal Es un íntimo amigo mío Yo conozco donde vive He estado con él N veces Y no es como dicen No tiene ninguna mansión Yo conozco su casa La gente habla mucho A mí me invitan a una mansión Y sacan la foto Toto y su mansión Y no es Ni siquiera le pasó a la puerta Mira, mira A ver Esa es una Isabel dice ¿Qué auto maneja Toto? Dice Ahora estoy con un Peugeot Peugeot 20 Que no me acuerdo El modelo Estaba antes Bueno, yo tenía varios autos De todo tipo Y el último que tenía Que era un auto Mercedes ¿Lo compró el Cash? No No, no O como todos O como todos Que nos prestamos La verdad fue que me llamaron Y me dijeron Mira, usted es hombre conocido No quiere tener un auto Un poco mejor Le van a hacer un precio No hace descuento Etcétera, etcétera Y me insistieron De tal manera Y lo hizo Tú hablabas de los medios Querido Toto Y hay otra pregunta Que dice también Desde la zona de Sopocachi ¿La proliferación De medios cristianos ¿Será por fe O por negocio? Yo quisiera Que vengan a ayudarnos Esos que piensan Que es por negocio Venga, los hago socios ya Venga Todos nos vamos Porque para nuestro canal Es difícil todavía Sí, para el nuestro Olvídate Mira, la declaración Que hacemos en la congregación Ha bajado un 80% Nosotros tenemos Entre la clínica El canal La radio Las sucursales La iglesia Tenemos 140 iglesias En La Paz En las provincias En todo Que sostenemos la mayoría Hemos tenido que hacer Maravillas Y la gente Ha tenido que recibir menos No se le ha bajado el sueldo Sino con menos Porque no tenemos Para pagar Y no es que tenemos Una bodega Como te digo De dinero Vivimos como vivimos todos Ahora Que hay personas Que pueden aprovechar Seguro Yo no puedo meter la mano A la foto por nadie Pero hablo por mí Hablo por mi esposa Porque no tendría la cara De pararme delante de la gente A hablarle Ni de dinero Menos del evangelio Y vamos con un saludo Un saludo Muy bien Gracias a toda la gente Son preguntas Que siempre esperan Y es un sector Te digo Que la gente Comienza a comentar Y esos temas Son importantes También para que conozcan Muchos dicen eso Que tal pastor Que la iglesia Tres años Tres años He estado En todos Casi los juzgados En el alto Y en la paz Cuando me han preguntado Investigado La renta Todo el mundo Impuestos Todo Han investigado Con auditorías Y nunca han encontrado nada Porque nunca hemos hecho nada Y sabes Les daba rabia Porque por ejemplo Antes no era Impuestos nacionales Era la renta Y nos dieron un certificado Que éramos impecables Porque tú vas al canal Regalas 100 bolivianos Te dan tu factura Ah mira O sea Lo facturas Por supuesto Muy bien En la iglesia Porque no No tenemos ni Ni tenemos eso Pero hacemos cuentas Y para terminar Este punto Que es tan interesante Para muchos Nosotros tenemos Autorías externas Cada año Nosotros contratamos Para que las hagan Muy bien Y las presentamos A la cancillería De la dirección de Corte Que a su vez Muy bien Muy bien Toto Gracias He entendido todo Eso Bueno Que rápido pasa el tiempo Nos vamos a ir ahora A nuestro sector bitácora Y como siempre Encerrando este Salud de Tertulia En Activo Global Importaciones Vinos Españoles Para Bolivia Bueno Este sector de bitácora Vamos a pedirte Hemos investigado un poquito Con la producción Y vamos a ver Nuestro monitor Para ver Que representa Esta fotografía Para ti Toto Salcedo Este es mi gran amigo Este es mi pastor Fue asesinado En Cali, Colombia Por un grupo de sicarios Cuando asistieron A la reunión de pastores El 15 de diciembre del 95 19 años Vino a Bolivia Y estremeció Bolivia Con su evangelio Fue espectacular Ya te digo La cantidad de gente Puedes ver Todas las avenidas De Santa Cruz Que tú conoces Lo que tú mencionabas Todo estaba No sé si se han traído Fotografías Pero es impresionante La gente como iba Y todas las radios Había varios que se peleaban Él las unió En un solo micrófono Y transmitían el mismo mensaje Este es el hombre Que me guió a Cristo Está allá Qué lindo Qué linda fotografía Qué bueno recordarlo acá Así es, gracias Vamos a ver La siguiente imagen Por favor Aquí en referentes Guau Ese platito ¿Cuál será? ¿Queso macha? Queso macha Ah no Ese es del cielo ¿Qué te provoca? Del cielo Ha bajado del cielo Exactamente para mí Y lo tiene que hacer mi esposa Se lo pido por los dioses Diría No, no Por el dios El diosito Y mi esposa lo tiene que hacer Porque ella tiene La guía de Dios para hacer Ah, mira Yo solo como Sí Qué lindo Es un trabajo también especial Qué lindo Mirá el queso macha Vamos a traer Creo que en los siguientes programas El plato preferido De nuestro invitado Lo vamos a tener aquí Pero que lo haga mi esposa Ah, ya Es que esa marca es diferente Cuando venga tu esposa Por favor A ver, otra imagen Aquí en nuestro sector de Bitácora Mi familia Qué linda La Chibi Que trabaja en comunicación La Silvita Y Mauricio Que está a cargo de la iglesia Prácticamente ahora también Es la generación que ha heredado Nunca les hemos obligado Es un llamado que siente Y sabe que la satisfacción de Linda Ellos trabajan Están llamando a la iglesia A otro nivel Ella es comunicadora Maneja prácticamente Toda la parte de programación De todo el sistema cristiano Junto con Alex Que es el hombre Que trabaja con nosotros También productor No, eso me conmueve El alma, la vida Mis dos Silvia Alejandra Y Mauricio Alberto Bueno Toto Hemos preparado algo para ti Como sorpresa Para que podamos verlo Ya casi en la recta final Ha pasado Teníamos muchísimas preguntas Y varios temas que tocar Pero Ha sido bien entretenido Ha sido bien entretenido Y yo creo que así Como disfruto yo Muchas personas han disfrutado De este programa Lo vemos por favor Adelante Ahí está Papá Yo te diría que no te canses Nunca Que los sueños Que todavía tienes Y sé que Dios te ha dado Y te los ha puesto en tu corazón Se van a realizar Y sé que los vas a poder ver Gracias de verdad Por haber sembrado En mi hermano En mí En toda la gente Que te considera Un padre espiritual Haber sembrado fe Que creo que es lo más importante Que lindas palabras Que lindas palabras De tu hija Igual Conocida Comunicadora En los medios Destacada Y por supuesto Tiene esa línea En el cual Van profesando la fe A través de los medios De comunicación A muchísima gente Que es seguidora De tu canal Y de tu radio Así es Y hay de todo Te cuento que hay más No creyentes Que creyentes Porque la audiencia Llega a todos Tratamos de hacer Una iglesia Una radio religiosa Pero esa es mi bendición Esa es mi fortuna Los que están buscando Ser un millonario Ser un millonario Porque tengo dos hijos Extraordinarios Y su esposo De Silvita Gonzalo Y la esposa De Mauricio Patricia Trabajan full Su vida La dan No sea que les voy a trabajar Tu hubieras pedido Amentos de sueldos Tres veces Ya con la intensidad Que se trabaja A ver A ver De pasar Bueno Querido Toto Ha sido un gusto Y un placer Poder conversar contigo Conocerte un poquito más Que no sea ni la primera Ni la última De que podamos compartir Así de esta manera Y por supuesto Te pediría a nuestra audiencia Que si les puedes compartir Un mensaje Un versículo De la Biblia Para nuestra audiencia De Avella la televisión Y también para nosotros Para que sea parte De nuestro camino Y nuestra guía De seguir adelante En esto que nos aposiona Que es la televisión Gracias a ustedes Son muy gentiles Por haberme permitido Abrirme así En realidad Casi siempre lo hago Pero no con la intimidad Como ustedes han permitido Quiero bendecir A todos los que trabajan En este lugar Quiero animarles Porque siempre El trabajo de un comunicador Es incomprendido Y permita orar Por sus vidas Por sus familias Por su salud Por la provisión Para este canal Sé que ha pasado momentos difíciles Leían en el periódico Aunque todos opinaban Todo lo contrario Como siempre Pero padre En el nombre de Jesús Yo quiero bendecir Este lugar A los que trabajan A sus familias Quiero que la provisión Lo alcancen Que se aprenda siempre Señor A proganar Tu verdad Tu palabra De mil maneras No solamente recitando Un verso Sino declarando Que tú eres un Dios Sobre todo Señor te pido En el nombre de Jesús Que ellos vengan Al conocimiento De la verdad Vengan a la salvación No en el sentido Que están perdidos Sino en el sentido Que disfruten De lo que en esta tierra Se puede disfrutar Que es una relación contigo Te doy las gracias Por el acogimiento Que me he tenido En este lugar Y porque puedo hablar Tu verdad Con libertad Y puedo bendecir A tanta gente Solamente porque tú eres Rey y Señor de nosotros Amén Amén Muchas gracias Toto Un gusto grande Gracias a ti Conor compartir contigo Para mí Para mí de verdad Nos vamos De esta manera Este cuarto programa Este primer mes De Avia ya la televisión El programa referentes Nosotros Estamos contentos Como siempre Y si Dios lo permite Nos volveremos a reencontrar El próximo domingo Adiós Olivia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!